Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El director de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Elío Ojeda, tras 12 días sin saber nada de su paradero, fue encontrado sin vida. Amigos de Ojeda confirmaron que apareció y señalaron en publicaciones en redes sociales que no fue de la manera más justa y que será velado en su casa en el municipio de Valle de Santiago. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que fue secuestrado por cuestiones ajenas a su cargo público y señaló que vinculó a los dos presuntos secuestradores. En las pesquisas de la investigación se recibió una llamada telefónica en la que se exigía una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad, por lo que tuvo que intervenir la unidad especializada en combate al secuestro. La Fiscalía dijo desplegar un operativo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, que culminó con la detención de Roberto Carlos N. y Frida María N. La entidad alcanzó un nuevo pico de fallecimientos por COVID-19. Hoy se registraron 45 decesos más, con ello suman 2.072 pacientes que no pudieron recuperarse. Hasta hoy son 31.772 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 2.113 se mantienen activos y 26.341 ya se recuperaron. El corredor industrial registró el mayor número de contagios comenzando con León, que tiene 93 nuevos casos, y posteriormente Celaya, que tiene 36. El detalle completo por ciudad lo encuentras en nuestro portal. Si es necesario volver a las calles y pedir justicia por cualquier mujer, las colectivas en León están listas para realizarlo con sus propios protocolos de seguridad, sin tener que cuidarse de aquellos que deben estarlas cuidando, los policías. Las diferentes declaraciones, tanto del secretario de Seguridad Pública Municipal Mario Bravo Arrona, así como del estatal Álvar Cabeza de Vaca Pendini, solo han dejado clara una cosa, buscan justificar las agresiones, violencia y el malactuar de sus elementos en las calles. A cinco días de las detenciones de mujeres que se manifestaron en la zona centro de León pidiendo justicia por Evelyn, las víctimas aún analizan continuar con el proceso de denuncia ante derechos humanos y otras instancias. Por ahora llevan acompañamiento de diferentes redes. Lucía Verdín, vocera de los colectivos, hace una comparación con otras manifestaciones en la ciudad, algunas de ellas en apoyo al deporte que se han salido de control con pintas destrozos y nunca hay una persecución policial. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!